Estamos en un lugar que parece máquina del tiempo, el Museo del Juguete Antiguo México. La verdad es que museo, museo no es. Es la colección privada del arquitecto Roberto Shimizu, quien desde 1955 empezó a guardar todo lo que le caía en sus manos. Sobre todo juguetes, y especialmente juguetes populares como los piñateros. La colección tiene millones de piezas, pero aquí solo se exhiben unas... ¿30 mil? Hay 4 salas llenas de juguetes creados desde el siglo XIX. Carteles de películas viejitas, cómics, robots, estampillas, objetos de parques de diversiones, cartas del santo, y hasta la escenografía de un salón de baile de rumberas. Se dice que de la boca salía un pianista con todo y piano. Una cosa bien chida del museo es que utiliza objetos reciclados para crear nuevos juguetes o instalaciones, como este cohete hecho con barriles de cerveza. El museo está en Doctor Olvera XV, Colonia Doctores, a dos cuadras del Metro Obrera. Abre de lunes a sábado, y la entrada cuesta 10 pesos. Hay que hacer una cita al teléfono 5588-2100, para que sepan que van y les den una visita guiada. Yo soy Cañas y estás en Central 11.